Vamos a presentar la danza más tradicional de nuestro estado de Michacán La danza de los viejitos Fuerte el aplauso Y hoy tenemos la presentación oficial del viejito A ver, pásale Este es el número 4 de los hijos de Paco, es que tiene muchos Entonces los numeramos para no confundirnos Fuerte el aplauso, ¿cuántos años tienes? ¿Dos? 10 años, vamos a ver cómo le echa ganas ¿10 años y ya te están negrando tu papá? ¿Ya lo explotas Paco? No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!